Este río es como la sangre que corre por las penas. Es injusto, no solo injusto, es un crimen. Agredir un río que tiene vida, que tiene espíritus, creo que significa vida. Para mí, vale más que la pena luchar por este río. Es una satisfacción. Hasta ahora todavía como que me sigue sonando esto de la convicción de todo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre? Nos vimos en el aeropuerto porque yo ya me iba. Cuando nos despedimos, nos abrazamos, y algo como que me quedó muy marcado. Fue cuando ella me abrazó fuerte y me dijo, mire mamita, si usted escucha que nos hacen algo, no tenga miedo. Usted ya sabe que en este país de mierda, a cualquiera le pueden hacer cualquier cosa. Pero usted no tenga miedo. Por años, la madre de Laura, la prominente Honduran activista, Bertha Cáceres, había recibido docentes de amenazas porque de su trabajo, luchando por los derechos de las comunidades indígenas y su tierra. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, no se exige actuar. Sabiendo por qué estaba luchando mi mamá, siempre me dio esta cosa de comprender, digamos, de entender que, o sea, los peligros están, porque hay como gente mala, porque hay un negociado, porque hay intereses económicos fuertes. Just before midnight, on March 2nd, Bertha Cáceres was gunned down inside her home. Fault Lines is in Honduras to find out why she was killed and what makes Honduras one of the most dangerous countries in the world to be an activist. Rosalina and Myrna are members of COPIN, the indigenous rights group Bertha co-founded. We've come with them to the center of their fight, the Gualcarque River, sacred to their community. Doña Berta siempre nos decía, compa, hacia adelante, no se desanimen. Luchen por lo de ustedes. Cuando ya nosotros miramos que esta represa quería desviarnos el río, tienen un desastre. Ya ojalá, pues, quizás esta empresa se retire definitivamente y nos deje libre el río, corriendo, como nosotros lo desearíamos ver, como decía la compañera Bertha. En 2011, a Honduran company, Dessa, was given a permit to build a hydroelectric dam here. But COPIN says it happened without the community's approval, which is illegal under international law. La comunidad se dio cuenta que iban a construir un proyecto eléctrico porque las máquinas habían entrado. That's when Bertha and COPIN began to organize against the dam and faced immediate pushback. La gente no estaba de acuerdo. Entonces, cuando empiezan a militarizar, empiezan a meter policías, a meter de todo el tema de seguridad para que la empresa se pueda instalar. Es cuando comienza también la situación como más crítica. La presencia de las fuerzas de seguridad de gobierno solo aumentó tensión en la lucha contra la dam y tomó un turno morto durante una protesta. El ejército hondureño empezó a disparar. Y ahí es cuando asesinan al compañero Tomás García Domínguez. Lo asesinan un miembro del ejército hondureño que estaba cuidando la empresa de esa. A pesar de la intimidación y las muertes, COPIN no parió de la lucha, y se pudieron convencer al principal contrato de salir. Pero el proyecto continuó, financiado por bancos de desarrollo europeos, y las amenazas contra Bertha y COPIN se intensificaron, especialmente cuando visitaban el río. quebradas que hay que pasar donde no hay puentes, y donde pasaban las llantas del carro, se penetraban y luego se punchaban, con esa idea de querer que nosotros nos fuéramos al barranco. Las amenazas continúan. As we were leaving the river with Rosalina and Myrna, we realized we weren't alone. And that someone had tried to block our path out. Get in, get in, get in. Estimulado La idea principal es alejarnos a nosotros, para que no tengamos contacto con la comunidad. Intimidarme a las comunidades. As the threats continued, Dessa also filed criminal charges against Bertha, Tomás, and another leader of COPIN. Esa criminalización que nos pusieron a nosotros era como para alejarnos un poco de esa lucha fuerte, pero no pudieron alcanzar ese objetivo. Entonces dijeron armemos el otro objetivo que era asesinar a alguien de la coordinación general del COPIN, que era Berta. En las últimas semanas, cuando tuvo como más amenazas, yo más o menos sí venía sintiendo miedito, digamos. ¿Qué tipo de amenazas tuviste? En 2013, Berta le contó una reportera de Al Jazeera que creía que el ejército tenía una lista de activistas, con su nombre en la cima. Ella no tomó nada de esto, repetitivamente pidiendo al Ministerio de Seguridad de protegerse, pero el gobierno no parecía que tomara su solicitud. Seriosamente. Acabamos de acceso a un par de grabaciones de Berta, hablando de cómo no se siente en los últimos años, antes de que fue matada. Solo me dieron una cámara, dos camaritas con una cosa como monitor, chiquito, sin cable y sin la instalación. Dijo que nosotros teníamos que pagarlo. Y yo le pregunté que podían darlo y que pagaran la instalación. Y me dijo que era irracional ya pedir tantas cosas que no podían ellos. Nosotros pedimos una entrevista con el ministro de seguridad, o alguien de la equipo responsable por la protección de Berta, pero nos confirmaron que no estaban disponibles. El Estado Hondureño, quien no cuidó mi mami. La Comisión Interamericana le dictó medidas cautelares a mi mami. Desde el 2009, que tenía medidas cautelares a mi mami. Que no se cumplen nunca. All of this led up to the night of March 2nd. The last person to see Bertha alive was her friend, Mexican activist Gustavo Castro. Can you tell me what happened once you and Bertha got back to the house? No había gente, no había perros, no había ningún ruido. Un silencio aquello. Yo entro a mi habitación, me acuesto así en la cama y me puse a trabajar. De repente se oye un ruido muy fuerte. Bertha dice, ¿quién anda ahí? En ese momento yo dije, ya entraron los sicarios por nosotros. Yo me encuentro con el sicario y luego yo escuchaba. Pa, 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 los tres balazos contra Bertha. En el momento que dispara, sale corriendo. Yo caigo sangrando. Y en ese momento oigo a Bertica que me dice, Bertha, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Voy a su habitación y la encuentro tendida en el piso. Todo lleno de sangre y el piso lleno de sangre. Estaba viva todavía ella. Y yo le dije, Bertita, Bertita, no te vayas, quédate conmigo, no te mueras, quédate conmigo, Bertita, Bertita. Quizás no pasó un minuto en que ella murió. Fue muy rápido. Bertha Cáceres fue el mejor activista que se mató en Honduras, pero no fue la primera. Over 100 land rights activists have been killed here since a military coup ousted the president in 2009. We're headed to Bajo Aguán, a region in the north of the country, that has seen the largest number of those murders. La mayoría de ellos se relacionan con la salida de la gobernación de tierra, una vez que se ha convertido por pequeños agricultores, a las corporaciones como Dinant, una compañía de palma de olas que se ha convertido por una de las familias más prominentes, los Facuces. Esa es la empresa, es inmensamente grandísimo. Hace cuatro años que Ariel se ha visto a su padre, Gregorio Chávez. He was farming yuca the day he disappeared on their plot of land that borders Dinant's palm plantation. When Gregorio didn't return home for dinner that night, the family began a search for him that lasted five days, until his body was discovered on Dinant's plantation. Lo hayamos sepultado como un pie y medio bajo tierra. Did you ever expect that something like this would happen? No. Porque él, como él, con todo mundo, él era tranquilo. Why do you think he was killed? Siempre hubo ciertos problemas, todo por él decir la verdad. Aquí todo está en manos de empresarios. Eso fue la lucha siempre de mi papá, de que todos deseáramos tener, de que todos tuviéramos un pedacito de tierra donde hacer una casita, donde poder vivir. Cada paso que uno va en esas tierras, lo recuerda. Hasta se imagina que no le puede pasar a uno también. Tengo temor, porque por mis hijos también. Ellos, cuando ellos salen, viera yo. Yo pienso y repienso. En un declaramiento de las líneas, Dinant denigó que hagan nada con el murder de Gregorio. Y dijo que no saben por qué su cuerpo se encontró en su tierra. Pero no fue la primera vez que los guardados de la compañía se acusaban de matar a la comunidad. Aligaciones que la compañía ha denigado. Por lo que los grupos de derechos humanos empezaron a presionar una de las compañías de la compañía, el IFC, el armado del BNB, por su loan de 30 millones de millones a Dinant. Ellos dejaron la mitad de la loan en hold, y una condición para que los demás se deslizan, fue que Dinant's guardes se desarmen. Pero muchos de esta comunidad todavía no se sienten seguros, porque no es solo Dinant y sus guardes privados. Haciendo un poco de minutos de la casa de Ariel, encontramos una unidad militares guardando Dinant's plantación de Dinant. ¿Y Dinant no tiene guardias? Tiene, pero los guardias ordenan en la noche, pero no dan armas a ellos. No lo protegemos. Entonces, tu objetivo principal de aquí es proteger Dinant y proteger la población local, o solo Dinant? Proteger la propiedad de ellos. El IFC ha requirido que Dinant no haya guardias en esta plantación, pero lo que ha pasado es que el ejército ha llegó a proteger la compañía, y son muy armonos. Según los registros del Departamento del Departamento, esa unidad, como la unidad que está en el dam que Berta Cáceres estaba protestando, es una de las muchas unidades militares de Honduras que ha recibido ayuda y entrenamiento de los Estados Unidos. En vez de mandar a cuidar las carreteras para eliminar la delincuencia, más bien manda a su gente, a su militarismo, a cuidarle los bienes a los ricos. To this day, no one has been arrested or prosecuted for Gregorio's murder. ¿Qué más pruebas van a ver? ¿Qué más pruebas hallar a mi padre sepultado en la finca, en la empresa esa? La verdad es que aquí en este país, para el pobre no hay justicia. Aquí solo para el rico hay justicia. ¿Qué más pruebas de Honduras? Across Honduras, the families of murdered activists remain haunted by the impunity that hangs over their cases. Whether this can be broken in Berta's case is still unclear. Gustavo, who was the only witness to her murder, isn't very hopeful. He was able to identify one of the gunmen that night, the man who shot him. But he doesn't feel like the investigators wanted to hear his account. When the police showed him photos of possible gunmen, they were all members of Copin. Then, two months after Berta was killed, five men were arrested for her murder. And among them were two names familiar to her lawyer, Victor Fernandez. Sergio Rodriguez and Douglas Giovanni Bustillo, who testified in the 2013 case, are among the people who have been arrested, accused in Berta Cáceres' assassination. Both men worked for DESA, the company building the dam, and appeared as witnesses on behalf of the company in the case against Berta and Tomás in 2013. Do you think that these people are the ones responsible for Berta's murder? Do you think it goes higher than that? In addition to the two men from DESA, among those arrested was an active member of the Honduran military. A mayor of the army, a mayor of the state of Honduras, of the government of Honduras, appears in the execution of the crime. How many more are there? Do these people have acted for themselves or have acted in convergence with other institutional actors? But asking those questions has dangerous consequences. On May 2nd, the same day as the arrest, prominent Honduran journalist Felix Molina was attacked twice and shot by unknown assailants. He's had to flee Honduras for his safety. We met him outside the country. Just before he was attacked, Felix had published the names of DESA's main corporate officials. DESA declined our interview request, but has denied having any involvement in Berta's killing. For Felix, it's not just about the company. He believes what made his report so dangerous was pointing to DESA's connections to the most powerful forces in Honduran society, to the business elite and military, as well as politicians and the leading political party. the impune and criminal interests of public and private interests in the country. One of the things that we ask to investigate in the framework of the crime is to determine if the fact of not protecting him was a act of negligence but deeper into the structure that surrounds DESA are links that Berta's lawyer and family believe could jeopardize the impartiality of the investigation. Those are the names of two of the top officials within the Attorney General's Office. One who used to work with DESA's attorney, and the other was the Minister of Environment when the permit for the dam was approved. With so many powerful connections surrounding the company, Berta's family as well as human rights groups have called for an independent international investigation into her murder, something the Honduran government has repeatedly pushed back against. Why is your office not allowing an international independent investigation into the assassination of Berta Cáceres? But that means the investigation is still being handled by the Honduran government. Do you think that your agency is compromised? No, absolutely no. And, of course, the public minister is solving the case. We already have a part of those who were material authors. Now, the investigations are looking to investigate who are the intellectual authors who ordered and paid for the murder of Berta Cáceres. It has been asked that the Interamerican Commission can be a part of these investigations. I don't know what they want. What they want is that they want us to leave us and that everyone comes from outside to investigate the case. Multiple incredibly powerful actors might be involved in Berta Cáceres' assassination. So they want a completely independent international investigation that would be credible. They do not believe that this investigation will be credible. Many governments believe in the public minister, in the work that they are doing. The European Union believes, the United States believes, Canada believes, and they are supporting the technical and investigative part with funds. So we consider that if all these governments and all these agencies believe in the public minister, it's because they are doing things well. How responsible do you hold international governments and funding agencies? They are the ones who are guaranteeing, they are also part of, they are financing a system of death. They are financing and they are not listening to the demands of the people. are the ones that are the ones that are the ones that are strong. They are pushing the ones that are ARM. So they are always supporting the people that are strong. de responsabilidad. Desde la muerte de Bertha, dos bancos de desarrollo europeos que financian la damas han dicho las líneas de Fault Lines que están, "...seeking to exit the project, ...but have not withdrawn completely." Y la Agencia Internacional de Development terminó un acuerdo entre uno de sus contractors y DESA, que fue firmado por Sergio Rodríguez, uno de los hombres arrestados por su muerte. No pueden mostrarse sorprendidos frente a la conflictividad que ya tenía el proyecto y que hoy se ha agudizado. Si son conocedores de la problemática, si son conocedores de que allí se violan derechos fundamentales, pues son responsables de las consecuencias. Human rights groups and American lawmakers have called on the United States to suspend aid to Honduras, but for now it continues, and funding for Honduran security forces is even slated to increase. Yo creo que a Berta la mata una estructura, la mata un sistema. Pues yo quiero creer que va a haber justicia. Lamentablemente, los antecedentes y la historia de Honduras no da pie para mucha esperanza en ello. Porque no es la única. Hay cantidad de compañeros y compañeras presos, torturados, perseguidos, con amenazas, intimidaciones, a su familia, resistiendo y defendiendo los territorios. Estás defendiendo contra estos proyectos de acumulación de capital y por el territorio, es el trabajo más peligroso que hay. Desde la muerte de Berta, los amenazos contra la Coppín han continuado, y dos más miembros han sido matados. Ahora, el grupo y la familia de Berta están intentando encontrar un camino para avanzar. Si este crimen se quede la impunidad, ¿qué va a pasar? Que nos van a despedazar como organizaciones. Que nos van a ir matando de uno por uno, uno por uno. El objetivo siempre es, siempre, agarrar más valor, más espíritu. El hecho es que seamos un puñito de gente, pero somos mosca en la leche del gobierno. Lo que sí debemos de tener bien claro, lo que está más seguro para nosotros, es que nos pueden meter presos, ¿verdad? Nos pueden asesinar. Puede ser que hoy estemos, mañana no estemos. ¡Gracias por ver el video!